¡Suscríbete al canal! Se ve que me dormí con la soga en el cuello Que se mueran por mí, que me muera por ellos Fuck, 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 damn, drama, drama Work, 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 cash, fama, fama Hoy por Dios no ganan, ganan No, fuck, no, fuck, fama Drama, drama, dreams Estoy dispuesto a morir Este es mi puesto y no me pienso ir Aunque esos Judas lo querían así La música es de uno y es única, en fin Aunque el dinero en sus ojos los vi Aunque el miedo en sus ojos los vi Estaba ciego hasta que los vi Estaban en el juego hasta que volví Volví, volví en el juego Por mí volví vendido fuego Por mí moví de mil a cero Con mi team, di vuelta al tablero De cero a mil, pero por todo el ritmo Muevo a la mierda, tu hit, team Nuevo For it, for it, for it For it Todo lo hice por mí Mi team For it, for it, for it For it, fuck For it, fuck, 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 fuck Que se mueran por mí, que me Muera por ellos What? Que se mueran por mí, que se muera su sello Fuck, fuck, fuck Se ve que me dormí con las hojas en el cuello What? Que se mueran por mí, que me muera por ellos Fuck Se ve que me dormí con las hojas en el cuello What? Que se mueran por mí, que me muera por ellos Riff Fuck, fuck, fuck Damn, drama Drama Drama